HOMBRE ZOKO CONTRA EL BEST TEAM IN THE WORLD WTF Es que no se nos ve pero si Es ZOKO ZOKO es novatillo todavia en esto Y nosotros somos dos contra uno Asi que se le permite un tiro O dos Tienes que elegir a quien ¿Dónde estan los francos? Que no que francos parqueron que hay que correr UAH A QUE PISTOLAS En serio vamos a matarle A PISTOLAZOS Vamos a matarle A PISTOLAZOS Ah no pero quien corre el o nosotros ¿Quién corre? ¿Quién corre? ¿Quién corre? ¿Quién corre? ¿Quién corre? Ah no corre el corre el corre el A PISTOLAZOS Toma Que cojones Oh se lo ha esquivado Vale ¿Dónde esta? ¿Dónde esta? Si estoy muerto Que le he tirado el camion encima ¿Que cojones? Vale es tu primera vez ¿Verdad ZOKO? Es su segunda Es su tercera ¿Qué ha pasado? Cuéntanos Me he quedado flipando si yo estaba cruzando Y de repente no se veía nada en mi cámara Y estaba aplastado por un trunco de esto Un trunco Es que tienes que tener en cuenta que arriba hay tubos ¿Sabes? Pero es que no podía hacer nada porque la cámara Se había vuelto loca te lo juro ¿En serio? He jurado tío Menos mal que no estoy grabando Vale Pues a ver si ahora bajamos de la nube Ahí estamos Y a ver es que es súper rioso porque los que tienen que disparar también tienen que hacer un mini parkour ahí Además es que es con pistolas encima No pero en realidad es pequeñito el circuito No es súper lejos En realidad me gusta más que sea con pistola que con Franco Porque puedes controlar mejor al que va corriendo y puedes controlar mejor al otro También también A ver Vale zoco pues como es con pipa tiene dos tiros Vale Ojo ojo A ver a ver con pipa también nos revienta eh Ojo Si 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 Uy 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 donde te he visto Ruben Uy donde te he visto Hola Vaya hostia me he metido ¿Qué hay? LOL Cuidado 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 ¿Dónde estáis tú? Ah vale vale Vamos Vale vale he pasado lo primero Que primero pero que dices Lo ha tirado ahora lo ha tirado ahora Me ha peinado Me ha vuelto a peinar Me ha vuelto a peinar ¿Podría decir que te estoy peinando? Si Nooo Me ha ganatado Haze Oye oye que me he Me ha reventado tío Es que no me sabia el camino Zoco Rubenillo Eres nuestra esperanza Que no ves el camino que me caigo Hostia no Te has caído Uff No 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 Vale 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 Es que eso no explota Me cago en todo LOL LOL Le ha roto la ventanilla de una patada A ver a ver que se lo está pasando LOL Tía chaval Te has adelantado pero muy mucho eh Zoco Si Si un montón además Ahora tendrías que haberse estirado Ahora Cuando está Ya está en el final verdad Si Jajaja Sigue sigue avanzando Sigue avanzando Rubenillo Que tienes aquí una barricada muy rica Oh Oh Vas a pillar Que te mata Que te mata Que te mata Uy Que grande Ruben Si te Cuidado no te tires eso encima Que nos conocemos Toma Vámonos Ahí estamos Uh Ahí estamos Ronda ganador Eh Lanzas granadas y Fusil lo asalto creo No fusil no Era una pesada Era una Una mini Ni no sé qué ¿A cuántas rondas son a todo esto? Al primero que llega a cuatro Siempre es el primero que llega a cuatro Zokei Vale 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 Vamos dos a cero No digo más Vamos dos a cero Y nos toca disparar Así que vamos tres a cero en realidad Eh chaval nos está sobrado Jajaja Así que Zocoite A pillar Jajaja Mira mira Cuando me veas vas a decir ¿Dónde está ahora? Jajaja Jajaja ¿Dónde está ahora? Jajaja Vale Me voy a correr más que Usain Ball Usain Zocolt Eso es bueno Eso es bueno para nosotros Va a ser Zocusain Sadam José Zoco Cosing Vale Ahora Rubenillo Tengo un plan Y si en vez de disparar le tiramos la porra A ver si le damos Eh Si porque además ahora Han puesto el modo arrojadizo Si ¿En serio? Si Y Rubenillo Hasta Rubenillo puede tirar el gorro si quiere Claro Es que ese gorro es cortacabezas tío Es como una katana Wow Vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es el gorrana igual que el almorrana Si está todavía al principio del parkour ¿Qué hace con su vida? Por favor ¿Dónde voy a estar? Si crees que vamos a disparar antes de que pases Está muy equivocado Jajaja Toma ¿Le he dado? Si Y se ha bugueado Jajaja ¿Qué dices? Que si, que si, que se me ha bugueado el personaje ahí ¿Qué te iba a decir? Ah, me he equivocado Vamos Dios, que piñata se ha pegado No me lo creo Eso es mentira tío Jajaja Eso está mal Si hay que dejarse caer ¿Cómo me tira mal tío? Jajaja Jajaja Si te tira a ti de boca solo Ha caído en plan bien, no sé qué Yo es que he optado por saltar sinceramente Pues es que a ver ¿Cómo se saltan? Te quitas un poco de chaleco Pero bueno Pero ¿Cómo vas a saltar sin ser sincero? A ver No, no, yo he saltado ¿Saltar sinceramente? ¿Y saltar sinceramente cómo es? Con un cincel Jajaja Sería sinceramente Jajaja Justo así Y hacer aunque sea la ronda de la lamentación Para no quedar aquí muy mal A ver, a ver Exacto, en esta te vas a lamentar pero bien Si nos consigues matar Se puede alargar la partida una ronda más, eh Si, si, si Y dos más también Si, claro, claro Y diez, diez Y quinto Vamos allá Vamos esto Deja mi primero, Rubenillo A ver Quiero dar show Vale, mira, yo lo que hago es que Me tiro Yo me dejo caer ¿Ves? Y también Jajaja 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 ¿En serio? O sea, pero que me... No entiendo Que ha robado mi personaje y se ha caído por el lado Dice, dice, dice Dice, dice, dice ¿Ves? Yo me tiro Y se tira y se cae el vacío Pero a ver Habiéndome tirado un poco más al centro hubiere salido Pero es que... O sea, no sé que ha hecho Mi personaje ha robado el gilipollas O sea... Si, te lo he dicho, compañero Muchas gracias, Zoco Ahora no puedo salir Grande, me has tapado la puerta He bloqueado toda la salida Ahí estamos, grandísimo, Zoco Tiroli toti Tiroli toti Tiroli toti Tiroli noni noni Chaval Vale, por ahí tienes que subir por arriba No, tienes que subir por arriba LOL Chaval ¿Qué ha sido eso, tío? Tienes que subir con cuidado, eh Para... Que esto no revienta, Zoco ¿Juro? No, seguro no No, no, eso no revienta Vale Dios Oh, buenísima Es que quería chupar el suelo Ahí está, genial Y el otro, perfecto Ojo, ojo, espérate, espérate Que ahí Y el tercero, y el cuarto Y el quinto Pues te meto un tiro Uff Madre mía Me ha llevado el slider Topro, topro ¡Dios! ¿Qué ha pasao? ¡Me he pegado un tiro en la cabeza! Ya Me cago en ti, tío Lo tenía hecho ya, lo tenía hecho Uff Es que ya estaba muy a la luz Es que yo lo tenía hecho O sea, me faltaba subir una escalerita y ¡pom! A la mierda te ibas Sí, ¿verdad? Es que, es que tío ¿Cuántos tiros me has dado? A ver, he disparado muchos Pero en realidad para querer darte solamente uno ¡Claro! ¡Eran para asustarme! Es que nosotros iban a dar a los barriles, eh ¿A qué barriles? Mentiras Pero si he visto como pasaba así ¡Chu, chu, 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 chu! ¿Qué dices? ¿Y yo lo he visto ahí? Madre mía Bueno, al caso, tenías un tiro Vale, y me has dado un tiro Está bien, está bien Venga, ahora, te digo una cosa Como tengo la oportunidad Te meto una bala por la oreja, eh No, tío, tío Que yo estoy solo yo No, tío, tío Que yo estoy solo yo Tío, va Vale Tengo un plan más... incluso mejor, Rubén ¿Más o mejor? Hazme caso, hazme caso No dispares Mmm... vale A ningún lado Me tenéis que dar 15 segundos sin disparar Guiño, guiño Venga, tío, guiño Se ha caído Se ha caído Se ha caído de boca otra vez ¿Qué es eso? Vale, vale No, no se ha caído ¡Hola, Zoco! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Futa mierda! ¡Me he dado! No, 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 no No me dispare, no me dispare No me dispare, no me dispare Era el de cortesía Creo que estoy solo yo, tío Que hasta ahí dos Sal de bienvenido Eso por ahí, para impedirte la salida Genial Zoco, ¿Quieres moverte un poquito? Ahí estamos, genial Hay que tirar los pantos ¡Uy, uy! Los pantos, los pantos No, pero ese no, ese no Pero yo que sé ¿Dónde va ya? Venga, venga ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡A darle! ¡A darle! ¡Hay que darle! ¡Aaah! ¡Darle! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! Este mapa es una mentira ¡Ja, ja, ja! Este mapa es una broma ¡Te lo juro! ¡Partida ganador! ¡Sí, señores! ¿Cómo me he puesto dentro del autobús? ¿Eso es imposible? ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo te has caído? ¡Se ha caído por enfrente! ¡Seguro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Seguro que me he subido al techo? ¡Se ha tirado! En el autobús abajo, en el suelo, ¿no? Pues ahí se ha metido el personaje, tío No, 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 no Di la verdad, te has tirado por una ventana pensando que había que seguir No, 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 no Te lo juro que hay unas rajillas al final del autobús, ¿eh? Pues eso que te has tirado por el final ¡Claro! No, porque me quería quedar ahí de pie Pero yo no sabía que se cogía por ahí el personaje, tío ¡Ja, ja, ja!